Buenos días, queremos dar a conocer a ustedes una posición política en este día exactamente, al día siguiente de que fueron promulgadas las reformas y las nuevas leyes secundarias en materia energética, para poder tener claro qué sigue, cuál es la posición de nuestro grupo parlamentario en los hechos que siguen. Y voy a leer un manifiesto que hemos llamado al pueblo de México. Para impedir la privatización de nuestro petróleo y nuestros recursos energéticos, el pueblo de México debe realizar acciones contundentes. Nada que celebrar. El 11 de agosto de este año 2014 quedará como la fecha cuando, entre aplausos y risas, el gobierno federal y el Partido Acción Nacional entregaron al capital privado los recursos más valiosos de la nación mexicana. Esta reforma privatiza nuestros recursos naturales, entrega la renta petrolera a las empresas privadas, legaliza el desmantelamiento de Pemex y CFE y afecta a miles de trabajadores. Se trata de un paquete de reformas que son contrarias al interés del pueblo, porque aumentarán los precios de las gasolinas, gas y electricidad, se perderán fuentes de empleo, disminuirán nuestros ingresos y se crearán nichos de corrupción. Este atentado contra el pueblo de México puede detenerse. Se trata de hacer efectiva la mayoría social que han expresado su rechazo a la reforma y que se manifestará con toda su fuerza en la consulta popular. Con su participación, la ciudadanía revertirá esta contrarreforma. El pueblo está listo para ejercer su soberanía sobre temas de interés nacional y lo hará para derrumbar la privatización que hoy aparece como un hecho consumado. Tenemos que organizarnos y participar, por lo cual el Grupo Parlamentario del PR en el Senado propone el siguiente plan de acción. Plan 1. Se consideran a las reformas promulgadas por el Ejecutivo Federal del 11 de agosto del presente año como ilegítimas, en tanto no sean ratificadas en una consulta popular por el voto libre y directo de los ciudadanos. Plan 2. Apoyaremos la lucha de las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de Petróleos Mexicanos, Pemex y de cualquier otra empresa que sean despedidos o afectados en sus derechos laborales como consecuencia de la aplicación de estas reformas. Plan 3. Junto con las organizaciones campesinas, comunidades agrícolas y pueblos indígenas, nos opondremos al despojo de tierras producto de la privatización energética. Plan 4. Rechazamos la realización de cualquier daño ambiental derivado de las técnicas para la extracción de hidrocarburos, particularmente de la llamada fractura hidráulica o fracking. Plan 5. Sumaremos esfuerzos para la recolección de firmas a favor de la consulta popular y de su realización en las elecciones federales del próximo año. Plan 6. Denunciaremos ante las instancias y tribunales internacionales correspondientes los daños ecológicos, despojo, expulsión y violación de derechos humanos causados por las empresas que usufructúen nuestros recursos energéticos. Plan 7. Denunciaremos cada hecho de corrupción, opacidad o malversación de fondos producto de esta reforma. Plan 8. Llamamos a la unidad de las fuerzas de izquierda, nacionalistas y progresistas a sumar esfuerzos para la realización de la consulta y para oponernos a la entrega de nuestro patrimonio energético. Plan 9. Se convoca al pueblo de México a que el próximo 16 de septiembre, a partir de las 12 del día, se expresen en plazas, calles, centros de trabajo, escuelas, edificios públicos, cuarteles de policía, zonas militares, instalaciones petroleras y de electricidad, oficinas de gobierno. Por medio de los medios de comunicación disponibles, televisión, radio e internet, su rechazo a la privatización de nuestros recursos energéticos. Plan 10. Ante los posibles despidos de trabajadores, despojos de tierras y daño ambiental, nuestro grupo parlamentario pondrá en breve a disposición de la ciudadanía un equipo jurídico y de especialistas para atender las demandas de la población. Es nuestro manifiesto al pueblo de México que hacemos las y los senadores integrantes del grupo parlamentario del PRD a los 12 días del mes de agosto del año 2014. Alejandro, si quieres hacernos un planteamiento. Bien, pues como está señalado de manera muy puntual y como lo dijimos en el Pleno del Señor de la República, no estamos derrotados, estamos indignados y esta indignación la queremos convertir en respuesta social e iniciamos a partir de hoy un ciclo distinto que implicará una cercanía y un vínculo mucho más directo de nuestro trabajo legislativo con distintas organizaciones sociales y sectores de la población que se verán afectados por estas reformas y encaminaremos estos esfuerzos de organización fundamentalmente a garantizar el derecho que nos otorga la Constitución para ser consultados en los temas de trascendencia nacional, que es la consulta popular. Y estamos convencidos que los próximos meses que estarán enmarcados también en un proceso electoral federal, uno de los temas nodales de la contienda será justamente el de la reforma energética. Y hacemos votos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien finalmente resolverá en torno a la consulta popular, tenga no sólo altura de miras, sino un comportamiento en apego estricto a los derechos que establece para los ciudadanos nuestra Constitución y no ponga restricción ni limitación alguna a la celebración de la primera consulta popular que estamos demandando y que será acompañada por millones de firmas de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Yo creo que ese es el objetivo central y ya veremos la respuesta de las mexicanas y los mexicanos contra este atentado en donde se cede poder, se cede soberanía y se cede la riqueza nacional en beneficio de unos cuantos. Gracias, coordinador, compañeros senadores, amigos de los medios. Simplemente para destacar un par de datos que siguen surgiendo en algunas publicaciones nacionales sobre en particular lo publicado el día domingo en el periódico Reforma con la encuesta nacional de julio. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se ha hecho manifiesta una muy grave crisis de representatividad, ya que los partidos políticos que aprobaron esta reforma, en particular el PAN y el PRI, lo hicieron no solamente sin un mandato expreso en la elección que los llevó a ocupar sus escaños y sus curules, sino que ahora han votado en sentido contrario a la opinión de sus representados. Basta ver esta encuesta, la que hago mención, que señala que de quienes se califican a sí mismos o quienes tienen una preferencia por el PRI, 43 por ciento está a favor de la reforma, pero 57 por ciento está en contra. Y quienes se declaran panistas, según la misma encuesta, 39 por ciento está a favor de la reforma, pero 61 por ciento está en contra. Esa es la crisis de representatividad que va a ser otro de los costos de la reforma energética. Legisladores que están haciendo lo contrario a lo que opinan o creen o perciben sus electores. Y en ese sentido, producto de esa crisis de representatividad, nosotros hemos destacado que se ha conformado una nueva mayoría, una nueva mayoría de ciudadanos que desean hacer valer el peso de su opinión en las decisiones públicas, una nueva mayoría que según la misma encuesta alcanza el 66 por ciento de la población de los ciudadanos, que cree que es útil llevar a cabo una consulta popular en materia energética. Sin duda, también hay que destacar que esa nueva mayoría está fortaleciendo las perspectivas y propuestas de los partidos de izquierda que hoy, en suma, llegan al 30 por ciento de la preferencia y que seguramente seguirá creciendo en función de nuestras acciones. Por último, solamente ratificar y señalar lo dicho por el coordinador respecto a los espacios de denuncia que abrirá la bancada del PRD en el Senado, serán a partir de call centers, líneas telefónicas abiertas a la ciudadanía, blogs, redes sociales, tanto Twitter como Facebook, páginas de internet, para atender cuatro posibles efectos inmediatos de esta reforma, que si me permite, yo llamaría las cuatro Ds. despojos de tierra, daños ambientales, despidos y desvíos de recursos o cualquier otro acto de corrupción. En eso estaremos muy atentos y seremos la caja de resonancia de los ciudadanos, que vean cualquier intento en cualquiera de estos cuatro espacios. Gracias, coordinador. Bueno, yo sólo agregaría que la ansia por la privatización, la fiesta o celebración que ayer hizo Peña Nieto, es un agravio a los mexicanos y una falta de respeto a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Él anuncia que se va a adelantar la ronda cero, la ronda uno, cuando ni siquiera hay un reglamento de las leyes que acabamos de aprobar, cuando no se han nombrado los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando no hay un personal calificado para hacer toda esa operación de diagnóstico, de asignación de áreas, cuando no hay ni siquiera el diseño de contratos que lo ordena la Constitución, que lo hiciera el legislativo, se negaron a legislarlo y hoy día no hay modelo de contrato. Entonces, estos anuncios distintos que ayer hizo Peña Nieto son una ofensa a los mexicanos y simplemente decirles que nosotros vamos a estar muy actuantes con el tema de las firmas, de la consulta, de atender las denuncias y quejas ciudadanas, que estamos abriendo canales ahorita en todas las áreas de gobierno para que se atienda a las comisiones de afectados que vamos a estar recibiendo en el Senado y que les vamos a estar dando atención a todo esto, a todas las quejas ciudadanas. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Buenos días, coordinador. Una serie de cuestionamientos. La primera, que si pudiera explicarme cuáles fueron las razones que fundaron a la bancada que usted coordina para cambiar de Cámara de Origen, ya no el Senado, sino la Cámara de Diputados, la petición de consulta popular que ustedes ya hicieron. Dos, ya sabemos que Morena va a parte en este tema de la consulta popular, pero usted en su pronunciamiento hacía un llamado a todas las izquierdas. Esto quiere decir que está llamando a López Obrador para que vayan juntos en esta lucha por la defensa del petróleo. Y si usted piensa que la aprobación de esta reforma energética y sus leyes secundarias se verán reflejadas en las urnas con el voto en contra del PRI y del PAN. Primero, son dos solicitudes diferentes. La que senadores hicieron a la Cámara de Senadores y la que diputados hicieron en la Cámara de ellos, de la de los diputados. Y sobre el mismo tema también, la que hizo Andrés Manuel López Obrador. Se tramitan por cuerda separada, ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que la Corte determine la trascendencia y constitucionalidad del asunto y constituye la pregunta final. Así es que aquí en Cámara de Senadores ya se inventariaron más de un millón 700 mil firmas. Los diputados iniciaron otra en Cámara de Diputados y ahí se tiene hasta el 15 de septiembre para incorporar dichas firmas. La del licenciado López Obrador, que se inició en Cámara de Senadores, también tendrá hasta el 15 de septiembre, como todas las demás, para incorporar las firmas que se quieran llegar ahí. Una vez que pase eso, las cámaras envían al INE el conjunto de firmas rescabadas. El INE hace una relación pormenorizada de las mismas, insacula muchas de ellas para determinar su autenticidad. Y cuando el INE determina que se cubre al menos el 2% de la lista nominal, la envía a la Corte para determinar su trascendencia y constitucionalidad. Y sin que sea un asunto definido, yo podría decir que va a ser una sola pregunta, porque es un solo tema. Entonces, cuando la gente esté votando, no va a votar por la consulta iniciada por senadores del PRD o por diputados del PRD o por licenciado López Obrador, sino va a ser una sola, una sola. Y yo ahí perfectamente claro, nosotros ahí perfectamente claros vemos la necesidad de la participación de todo el espectro social a la hora de votar. Los que voten por el PRI podrán votar por el PRI y sus candidatos, pero deben de votar porque se revierta la reforma energética en la consulta popular. Los que voten por el PAN y sus candidatos podrán hacerlo, pero que voten porque se revierta la reforma energética a través de la consulta popular. Y sin duda que la izquierda tendrá un voto unificado, un voto consecuente entre los que votan por los partidos de izquierda y sus candidatos y los que ejercen en la consulta popular su voto para revertir la reforma energética. Requerimos de la participación de dos tercios de los integrantes de la lista nominal para poder tener efectos vinculatorios. Requerimos de eso. O sea, desde luego que esta ley, la última que se aprobó, permite que, más bien, genera condiciones muy, muy, muy fuertes sobre la Corte que tendrá que decidir la siguiente etapa sobre la constitucionalidad y trascendencia. No veo a la Corte atreviéndose a negar llevar a cabo la consulta popular. Veo a una institución del Poder Judicial con elementos legales para poder autorizar ello, pero también con una presión social, enorme presión social, de opinión pública de todo el país para que la Corte determine qué es trascendente el asunto, qué es constitucional y que se constituya la pregunta final. Sobre si hacemos un llamado a Andrés Manuel, sin duda que sí, sin duda que sí. Pero no seamos cuidadosos. El lenguaje de llamemos a Andrés Manuel López Obrador luego puede tener como resultado una respuesta no deseada. Pero claro que nos hace falta toda la izquierda unida, toda la izquierda, todas las izquierdas del país unidas, las electorales y no electorales en este esfuerzo político. Claro que sí es indispensable Andrés Manuel, como somos indispensables, adelante Alejandra, como somos indispensables todos aquellos que queramos tener, hacer una defensa del patrimonio nacional. Y sí, y respecto de tener efectos electorales, todo está vinculado. Sin duda que está vinculado y sin duda nosotros vemos a un pueblo de México sancionando con su voto al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional. Ser cuidadosos para no volverlo una bandera electoral que desanime la participación. Ser cuidadosos, no volverlo una estrategia ramplona en beneficio de cualquier fuerza política. Es más importante revertir la reforma energética que cualquier resultado electoral. Hay que comportarnos con generosidad. ¿Dolores quiere decir algo, verdad? No. Ah, perfecto. Entonces, serían mis respuestas a tus tres preguntas. Don Herrero, por favor. Gracias. Yo quisiera preguntarles si desde su punto de vista, por las imágenes que vimos ayer de Romero de Chams, que estuvo presente ahí en Palacio Nacional, si desde su punto de vista esta reforma dejó intactas las canonjías de la diligencia sindical, no así de los trabajadores, pero sí de las cúpulas que finalmente se han beneficiado de contratos y de corruptelas a lo largo de todos estos años. Porque el PAN dice que sí asestaron cuatro golpes en el contenido de la reforma, que yo quisiera saber si es así, para la dirigencia del sindicato. Y segundo, preguntarle a la senadora Padierna, si no hay reglamentación, entonces, ¿con base en qué disposiciones van a lanzar las licitaciones para la ronda uno? ¿O todo será discrecional? ¿O cómo operarían estas decisiones adelantadas que anunció ayer el Ejecutivo? Gracias. Alejandro Encinas, contesta la primera pregunta. Bueno, yo creo que el resultado de estas reformas dejó encima del escritorio de Romero de Chams y de otros dirigentes sindicales grandes expedientes sobre institucional personal que llevó a este alineamiento de los presuntos dirigentes de ambos sindicatos. Pero, por supuesto, que hay una afectación de fondo a los trabajadores, a sus contratos colectivos y a su organización sindical. En primer lugar, porque se modifica la naturaleza jurídica de la empresa. Dejan de ser organismos públicos para constituirse en empresas productivas del Estado. Además, le agregaron eso de propiedad exclusiva del gobierno federal. Y, por lo tanto, esta nueva empresa, en donde también desaparecerán sus subsidiarias, tendrá que establecer nuevas condiciones laborales. Lo establece la propia ley al señalar que las nuevas empresas lo serán las nuevas condiciones de percepciones salariales y los términos de la contratación. Yendo a una situación extrema, por decirlo con toda claridad, tendría que solicitar toma de nota el sindicato petrolero para poder disputar la titularidad de los contratos de las nuevas empresas productivas del Estado. En segundo lugar, también se modificará el carácter de cada una de las empresas de petróleos mexicanos ahora que se defina la ronda cero y la ronda uno, porque las Pemex definirá en qué áreas mantendrá su participación y en cuáles no. Esto implicará que la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras, en áreas a las que renuncie petróleos mexicanos, establecerán nuevas empresas y establecerán nuevos contratos. Y aquí se pueden presentar varios fenómenos, por decirlo de alguna forma. Uno, el despido de trabajadores, que la nueva empresa no considere necesarios. Otro, la reubicación de trabajadores para que se mantengan dentro de petróleos mexicanos. Y el tercero, que también está en el escenario laboral, es el de la jubilación anticipada. Y por eso tanto debate por lo de los pasivos laborales, toda vez de que se alentará el retiro de muchos de los trabajadores, tanto de Pemex como de CFE. Entonces, lo que es evidente es la disolución de los contratos colectivos de trabajo. Se pretende minar la existencia de contratos nacionales, de contratos colectivos nacionales. Por eso las reformas laboral, energética, en telecomunicaciones y en educación. En todos los casos se afecta a los derechos laborales. La creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa rompe con las condiciones generales de trabajo del Magisterio. La nueva ley en telecomunicaciones rompe con el contrato colectivo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. La desregulación de la relación que hace la reforma laboral al establecer las jornadas por hora, día, semana, mes o contratos de capacitación fragmenta no solamente la jornada laboral y el salario, sino rompe con la contratación colectiva y con la organización sindical nacional. O sea, es una embestida brutal contra los trabajadores, sus derechos y sus organizaciones, porque todas las reformas han tenido un impacto en los derechos laborales y en la disolución de los contratos colectivos. ¿Pero el poder político y económico de la dirigencia sindical? Está el expediente sobre el escritorio. Simple y sencillamente, el allanamiento tiene que ver con la larga cola de los brontosaurios que se encuentran al frente de ambas organizaciones sindicales. Bueno, decir que la ley de hidrocarburos establece un procedimiento para las licitaciones, pero lo que ordena el cuarto transitorio del decreto constitucional es que en una ley, que era la ley de hidrocarburos, se estableciera un esquema de contrato. Al no existir un modelo o un esquema de contrato, tenemos nombres de contratos y con muchos riesgos en cada uno, pero quedó a título personal del secretario de Energía y el secretario de Hacienda decidir qué tipo de contrato le van a otorgar a cada yacimiento, lo cual es completamente discrecional y peligroso. El tema de la ronda cero es muy grave porque es el primer paso de la privatización. A Pemex lo despojan ya de la inmensa mayoría de sus yacimientos y con eso va a poder juntar el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto sólo por un año, para que pueda seguir entregando el 4.7 por ciento al gobierno federal debe corresponderle también la ronda 1. Eso da tiempo a que se constituya adecuadamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que no está constituida. Se constituyó en el 2008, pero nunca se le dio ninguna facultad, era ahí como un florero, no sirvió para nada. Tiene 86 personas, con 86 personas no se puede supervisar toda la zona petrolera del país, no tiene el personal calificado, tampoco tiene una estructura adecuada, no se ha nombrado el Senado de la República, tiene que nombrar a los integrantes del Consejo, los consejeros independientes y varias cosas. El Fondo Mexicano del Petróleo tendrá que recibir, porque el petróleo se recibe al día, diario, diario. ¿Quién va a recibir? Bueno, lo puede seguir haciendo Pemex, pero el Fondo Mexicano del Petróleo no está constituido y lo que venda hoy la comercializadora Pemex se lo tiene que entregar al fondo. O sea, todavía no está estructurado, no se puede aplicar y ya avisaron que se adelanta la ronda cero. Es una decisión irresponsable en la que yo agregaría una quinta D a las cuatro Ds que hizo el senador, la del desastre. Es una contrarreforma que mueve a México, pero rumbo al desastre. Un comentario general, yo lo pondría en esta reflexión. Dijimos nosotros que estas reformas le daban al Poder Ejecutivo un enorme poder sin ningún control democrático. Pero el primer control que un hombre de poder o que los hombres de poder deben de asumirse es el de uno mismo. Las limitaciones primigenias, las que se impone la misma persona. Y es el cumplimiento de la ley. Empezamos mal solo por hacer un alarde de apertura y de eficiencia y de eficacia, tomando decisiones que para ser resueltas tiene que haber un andamiaje mayor al que se construyó en las leyes secundarias. Formar órganos, establecer mecanismos, procedimientos. Lo único que refleja, revela esto, es la visión que se tiene del poder sin límite, de poder disponer de estos mecanismos y del destino del patrimonio. Los mismos hombres, advertimos, el mismo sistema de hombres o de personas que deformaron el modelo anterior, hoy son los reformadores, los modernizadores. Hoy son los mismos, con los mismos hombres se pretenden hacer cosas diferentes. Por eso nuestro manifiesto al pueblo de México y las 10 acciones, 10 acciones. Más tarde, prensa del PRD entregará este desplegado a todos ustedes para su consulta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenos días a todos y todos. Primero, bueno, mis preguntas van a ser diversas y hasta divertidas quizás. Entonces, frente a tanto desempleo que hay, ¿cómo esta consulta podrá tener éxito? Hay gente del PRI que dice que esta reforma va a crear dos millones de empleos, entonces, ¿cómo podrían derribar quizás esto? ¿O cómo generar el empleo que se requiere para evitar tanta violencia también? El senador Encinas ha calificado esta reforma como la reforma del encono. ¿Ya prevés alguna violencia inmediata? Porque, bueno, pues a partir de mañana quien quiera va a venir a agarrarlos como el tigre de Santa Julia, entonces ahí no sé qué va a pasar. Ayer dijo el presidente que por fin se rompe la inmovilidad en el país, si están de acuerdo con eso. La otra pregunta sería sobre el asunto del bono que se piensan dar los diputados de un millón de pesos. Y lo de la fiesta del pan, para cerrar. Eso me lo dejan a mí. Alejandra, la primera parte. ¿La fiesta la contestas tú? Sí, la fiesta. Buenos días. Bueno, yo me referiría a la interrogante de si la reforma energética nos va a generar empleo, si la consulta no va a poner o no va a generar inquietud sobre si estamos poniendo en riesgo o no el empleo. Me parece que más que un asunto de especulación, lamentablemente tenemos hechos reales, objetivos, tangibles, que nos confirman que nada de lo que ha prometido este gobierno a partir de las reformas con apoyo de Acción Nacional, nada de eso se ha cumplido. Me refiero a la reforma laboral con la que iniciamos esta legislatura. Se dijo públicamente, se afirmó, se comprometió el PRI, el PAN, pero sobre todo el gobierno federal a garantizar empleo. También dijeron que vendrían por lo menos dos millones de empleos, de entrada 500 mil empleos. Nada de eso, por supuesto, ha pasado, ni en principio ni mucho menos. La cifra de desempleo sigue creciendo en nuestro país. El único que trae otros datos es el secretario de Trabajo, que dice que él tiene otros datos de crecimiento en el empleo. No conocemos cuál sea realmente la fuente, pero bueno, esto no se ha movido. Entonces, en realidad no tenemos una razón concreta, una razón real ni antecedentes para pensar que verdaderamente esta reforma energética va a traer de la mano nuevos empleos. Lo que sí sabemos de inmediato, porque ya está advertido y porque es hasta de sentido común, es que al pasar las empresas a una nueva definición o una nueva condición jurídica, necesariamente vendrán despidos, vendrán nuevas condiciones laborales, recontrataciones. Y no pensamos que esto necesariamente tenga que ver con acrecentar la planta laboral de ninguna empresa. Entonces, lamentablemente el panorama es negativo, por eso insistimos que buscar revertir por estos medios jurídicos la reforma energética va a seguir siendo una opción para nosotros desde el PRD. Sobre lo del encono. Yo he calificado fundamentalmente esta reforma como el despojo, que ha sido la renuncia del Estado mexicano a un elemento fundamental de ejercicio de nuestra soberanía. Se ha fracturado, se ha dado el traste con el primer acto soberano del Estado mexicano que acreditó la soberanía del país, que fue la expropiación petrolera. Pero efectivamente la euforia desmedida con que ha celebrado esta coalición conservadora, donde está el PRI, el PAN, el Verde, pero también los grupos económicos, la oligarquía mexicana y las petroleras extranjeras, ha obnibulado el pensamiento de muchos de ellos. Ya ha permitido que vuelva a florecer las expresiones más discriminatorias de la ultraderecha en este país. Hay que recordar las recientes declaraciones de este señor Germán Martínez, sepultando a Lázaro Cárdenas, que alienta sin lugar a dudas el encono entre las clases, porque esta fue una reforma en favor de una clase social y en demérito de otra. Esta es una reforma en favor de los grupos del poder económico, de los poderes fácticos, que sienta las condiciones no sólo para desmantelar los derechos sociales alcanzados por las mexicanas y los mexicanos a lo largo de prácticamente un siglo, sino que además genera condiciones para el despojo del patrimonio, ya no sólo de ejidos y comunidades, del patrimonio privado de muchas de las familias mexicanas. Y esto alentará el encono y la confrontación, porque es inaceptable que a alguien se le despoje de su patrimonio particular para que otros hagan negocio sobre las propiedades mismas de muchos mexicanos. Ya veremos cómo esto pues irá generando conflictos y por eso en el plan que hemos presentado el día de hoy, pues daremos todo nuestro apoyo jurídico, político a los fenómenos y conflictos sociales que se presenten en los próximos meses. Yo quiero, antes de contestar la pregunta divertida, hacer una reflexión de este asunto también. Bien, fíjense, ¿qué debió haber sido primero de cualquier otra reforma? La reforma al modelo anticorrupción, y eso lo vamos a recalcar permanentemente. Es lo que hubiera blindado cualquier otra reforma estructural. La reforma anticorrupción. Y es la que está pendiente, es la que no hay interés para sacarla, es la que salió de Cámara de Senadores y está detenida en Cámara de Diputados. Porque una vez que se apruebe la reforma constitucional, tendrá que haber el desarrollo de las reformas secundarias y reglamentarias en muchas áreas de la administración pública y de la vida nacional. Dice Luis Moreno Ocampo, que fue presidente de la Comisión de la Corte Penal Internacional, que da una opinión que las empresas petroleras son las empresas, las entidades con mayor poder de corrupción para corromper. En el mundo, en el mundo, ¿cómo se combate la corrupción? Con un andamiaje legal y con el respeto irrestricto a la ley. Es la forma de combatir la corrupción. Y va desde todo el blindaje de recursos públicos, de mecanismos legales, hasta las sanciones de toda índole a quienes se involucren en cada uno de los casos. Pero tiene que ver con toda una cultura, toda una cultura. Ayer nos dan muestras desde el Poder Ejecutivo que no es necesario el andamiaje legal. Lo que están mostrándonos es una exhibición de voluntad para seducir a los inversionistas del mundo, para decirles, ya está abierto México, el andamiaje legal no importa, hay un poder que quiere concretar la apertura a la inversión privada, extranjera o nacional. Vamos a presenciar muchos hechos que no conocemos. Las grandes empresas petroleras van a querer influir en la vida social, política, económica de las entidades de los estados o de los municipios en donde tienen sus intereses o a nivel nacional. Vamos a ver aspirantes a diputados, a candidatos a diputados, subsidiados directamente por empresas petroleras. Así como se dicen que las empresas petroleras americanas o del mundo subsidiaron las campañas presidenciales de Clinton y otros. Así vamos a ver. ¿Por qué en México no se verá eso? Dígame, ¿por qué hay una cultura contra la corrupción? ¿Por qué no se va a ver eso? ¿Por qué acabamos de pasar por una purga del sistema de hombres que ha promovido la corrupción? ¿Por qué no se va a ver eso que se ha visto en otras partes del mundo? Por cierto, reflexionen, reflexionen con nosotros. Por cierto, el porcentaje de noticias que los medios informativos le dieron a la reforma energética fue mínimo. Fue mínimo. Y eso sí es un asunto de solidaridad con nosotros mismos. Podrán no decir que el PRD, la izquierda mexicana, tendrán su opinión particular sobre nuestro desempeño. Pero la obligación de informar a la gente sobre cosas está pendiente. Todos estamos involucrados en esta causa. Todos debemos de vernos involucrados. Y respecto al video, que por cierto, seguimos nosotros rechazando que se filmen cosas, que se filtren a los medios, que se viole la ley de esa forma, cuando se hacen públicos hay que opinar de ellos. Hay que opinar de ellos. Y yo daría mi opinión haciéndome y haciéndoles una pregunta. ¿Cuál hubiera sido la opinión de los panistas si hubiera aparecido un video en donde se hubieran políticos de otros partidos en las mismas condiciones? La moralina. El tartufo de Molière. Lo leyeron, ¿verdad?, en la secundaria. Ahí, opinando, espantándose sobre comportamientos así. La opinión pública dará cuenta de ello. Queremos la opinión de ellos mismos. Difícil situación la del presidente Madero. Porque en otras partes del mundo las carreras políticas se acaban con hechos mucho menores. Entonces, aquí nosotros, en el PRD, ni siquiera, no somos espantadizos. Pero claro que la conducta que exhiben allí no es una consulta enaltecedora, es una consulta reprochable. Conducta. Conducta reprochable. ¿Qué dije? Consulta popular, es la única consulta. Entonces, es una conducta reprochable y así la calificamos nosotros. ¿Vida privada? No, yo creo que deja de ser vida privada. Cuando son hechos que salen fuera del hogar, de la intimidad y se vuelven con tantos elementos, ya creo que podrán rebasar de ser vida privada. No se puede reclamar que son, que es vida privada. Además, somos servidores públicos. Como diría Isidro Pedraza, qué bárbaros. Qué bárbaros. Son intensos. Son tremendos. Son tremendos. Y ahí hay varias vertientes, trata de personas. La mujer utilizada como objeto de satisfacción sexual, independientemente de la condición profesional de la mujer. Independientemente de eso. Hay que ver si en Jalisco, parece que fue en Jalisco donde se llevó a cabo, en Puerto Vallarta, Jalisco, cómo es calificada la prostitución, si es una falta administrativa o no lo es. Hay que ver muchas implicaciones. Recursos públicos, bueno, pues va a ser difícil probarlo, pero sin duda, si una fiesta se da en el marco de los recursos públicos, de eso, pues va a ser difícil. Y los invitados o promotores de la fiesta, ¿no? Por eso quiero anunciarles que nuestra plenaria se va a llevar el 25 y 26 de agosto en las playas del Four Seasons, aquí en el Paseo de la Reforma. Como lo hemos hecho en ya dos ocasiones más, no acostumbramos en el grupo parlamentario de senadores salir a playas porque no queremos perder el tiempo. Las playas del Four Seasons, ahí nos vemos, por cierto, 25 y 26 de agosto. Y pasada mañana, Chile se ennogará. ¿De acuerdo? Ricardo Monreal hace declaraciones espectaculares, lacrimógenas, lacrimógenas, ojalá y pruebe lo que dice. Bueno, si es un documento y está aprobado, es imposible que sea aceptado, que sea resuelto de manera favorable por la Cámara de Diputados. Nunca ha existido, siempre ha habido pretensiones, sí ha habido pretensiones de muchos, pero es imposible que sea visto con aceptación, debe ser rechazado, estamos en contra. Ahora, el grupo parlamentario del PRD en el Senado no ha recibido ninguna subvención extraordinaria en este proceso de dictaminación, absolutamente ninguna, ni ningún grupo parlamentario que yo lo sepa, pero tampoco voy a decir algo que no me consta. Algún día les diré otras cosas que pasaron cuando yo estaba dormidito. en esa época pasaron cosas, sí, en diciembre del año pasado, pero en otro tiempo, hay por septiembre se las cuento, sí, pero en este periodo ningún grupo parlamentario del Senado ha recibido ninguna subvención, lo digo claramente para que quede perfectamente claro. Yo sí creo que en el Senado se maneja con escrupulosidad el recurso del Senado a los grupos parlamentarios. Senador, nada más para complementar un poco la duda de mi compañero, en el tema de lo de Vallarta ya está metido, por supuesto, el narcotráfico, ya está metido, por supuesto, no nada más un mero reventón moralino, sino estamos hablando ya de problemas en donde un exfuncionario de enlace legislativo en tiempos de Calderón, Rodríguez Cuadra, si no recuerdo el apellido, o Ramírez Cuadra, pues está viviendo en residencias que pertenecieron al narcotráfico aquí en Huizquilucan. Estamos hablando también de personajes, por supuesto, de personajes, por supuesto, en donde muere precisamente o asesinan a un diputado local de Nuevo León. Estamos hablando de asesinato, senador. Más allá del asunto de moralina, estamos hablando de problemas importantes ante un grupo parlamentario que se dice defensor de la moral y las buenas costumbres en esta H-institución que conocemos como nación. En ese sentido, me importaría tu opinión sobre el particular, más allá del reventón. Y, por supuesto, me llama la atención que el PRD no esté condenando si hay erario público detrás del tema, que tampoco me lo estás comentando o nos lo estás comentando a ninguno de los presentes. Por un lado, pero eso es una suerte de aclaración. Por el lado de las preguntas, cuando tú llamas, senador, en uno de los puntos que acabas de denunciar en el Manifiesto de la Nación, de las 10 acciones, llamas a cuarteles de policía, a que la gente manifieste su indignación, hay que tener cuidado, acabas de comentar. Los fondos son formas, según nos dijo la regla política de hace muchos años de Reyes Herómez. Y yo quisiera preguntarte, ¿no es esto una suerte de llamado abajo de la indignación popular? Yo lo recuerdo a cada uno de ustedes, con todo respeto, en tribuna diciendo, por ejemplo, esto va a propiciar un encono social, indignación social, pero este llamado a los cuarteles, a los cuarteles de policía, a las zonas militares, a partir del 16 de septiembre, por cierto, fecha emblemática, ni modo, nos toca, ¿no es acaso también una suerte de llamado senador a la rebelión? No, 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 es que no nada más me digas… Bueno, me lo estás preguntando y yo te lo aclaro. Yo lo escribí y yo te lo aclaro, no quieras interpretar lo que yo escribí. Por eso. Por eso. Preguntando para que me lo puntualices. Por eso lo estás preguntando. O vamos a tener la piel delgada como en otras ocasiones, senador. ¿Cómo? O vamos a tener la piel delgada como en otras ocasiones. No, ¿cuándo? Ándale, pues. ¿Cuándo? Y por último, senador, comentaba el asunto de la consulta popular. Dice el PRI que va a acatar a pie juntillas lo que diga la Suprema Corte de Justicia, o sea, por lo menos eso dijo Penchina. ¿Ustedes le creen? A ver, tengo que responder. Primero, no estamos haciendo un llamado a ninguna rebelión violenta, por favor. El PRD se mueve en un marco institucional de competencia electoral. Respetamos las instituciones. A lo que llamamos es a que se reflexione en todos los lugares donde haya convivencia social. Punto. En los cuarteles lo hay. O están reservados los cuarteles para que se forme una opinión política sobre el tema o la iglesia, o las estaciones de policía, o los parques, o las escuelas, las familias. Que quede perfectamente claro que no estamos haciendo un llamado a ninguna rebelión. Estamos haciendo un llamado a la opinión de la gente sobre el tema de la reforma energética. Y de verdad, nunca he tenido piel delgado, Jimmy. Soy tu amigo. ¿Qué? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La primera parte era la relacionada con rechazamos el uso de recursos públicos para cualquier destino particular. Rechazamos el uso de recursos públicos para fiestas en concreto, por favor. Eso creo que había quedado implícito cuando digo que es una conducta reprochable. Reprochable no por la moral o moralina, sino reprochable porque es el comportamiento de servidores públicos que exhiben ese tipo de conductas que sin duda la sociedad no tendrá opinión y desayudan o afectan la opinión de la gente para los políticos. Nunca aceptaremos bonos de beneficio, nunca aceptaremos compensaciones más allá de los salarios o subvenciones a que tengan derecho los grupos parlamentarios y las y los diputados, senadores, senadoras. Y en ese caso estamos nosotros porque se esclarezcan los hechos y haya sanciones si hubiere delitos cometidos. ¿Me explico? Delitos cometidos. No somos omisos, ni somos cortos en nuestra opinión. No se trata de un asunto de moralina, no se trata. Cada persona decide qué hacer de su comportamiento personal, decide a dónde ir, decide. Hay lugares autorizados de ese tipo de diversiones y cada mayor de edad decide si va o no va. La diferencia es cuál es el desempeño de tu actividad, si eres servidor público o si no lo eres. Si lo haces con recursos públicos o con recursos privados. Así es que no somos omisos, no somos cortos en nuestra opinión, somos muy claros, muy claros. ¿Sí, Jimmy? Y la última era la que tiene que ver con qué? Ah, los bienes. Entonces, mira, debería haber un informe del destino de los bienes incautados, porque no es sólo ese caso. Hay muchos casos de bienes incautados al crimen organizado que tienen uso privado. ¿Quiénes son los que hacen uso privado de esos bienes? Los hombres del poder, el sistema de hombres del poder. Y creo que te digo una cosa, se aumentó el número de casos en las dos administraciones panistas. Así está, así está el asunto. Una solicitud de información podría empezar a darnos luces sobre el destino, cuáles bienes, qué destino tienen, quiénes los usufructúan, las razones para haberselos otorgado. Sería un buen trabajo de investigación periodística. Jimmy, eres muy fregón. Sobre el tema que comentábamos de que el PRI se acataría el fallo de la Corte. ¿De la Corte en cuanto a la consulta popular? Bueno, el PRI no es que lo deba de acatar. Una vez determinada la constitucionalidad y trascendencia por parte de la Corte, el siguiente paso es que se lo envíe al INE para que el INE desarrolle todos los trabajos para llevar a cabo la consulta popular el día de la jornada electoral de la elección federal intermedia. Bueno, yo invitaría a los PRIistas a que fueran promotores de la consulta, a que se volvieran promotores de la consulta. Por ahí han dicho que no le tienen miedo a la consulta. Volvámonos promotores de la consulta todos. Eso sería un asunto de democracia directa. La democracia indirecta y la expresión más importante de ello es el trabajo en las cámaras. La representación política que ejerce sus funciones constitucionales, genera productos legislativos que se llaman leyes, es una forma de democracia indirecta que es revisada por una figura de la democracia directa, que es la consulta popular. Ese es un asunto de derecho fundamental previsto en la Constitución. ¿Qué otra cosita? Gracias. 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 Gracias.